Con la Orquesta Internacional Piratas del Centro En la dirección, el maestro Metodio Jiménez Sedano Y siempre con Omnis Producciones El Centro de Perú ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Azá! 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 Así con flota y aleancia ¡Se baila la chonguera! con la institución folclórica de Chocinos Unión a Zapata en honor a Niños Jesús Y los conguinos Antonio Poma Cortinato Mendoza Este movimiento de bastón con brosa y elegancia a bailar y hola siempre en Azapamba y con mucho cariño para Ernestina Bartolo y el son y Estefany Laura Bartolo en Huaybolca Vamos David Romero Ahora es cuando Brudente Hidalgo y esposa en Tarma Con esa calidad calidad musical aquí está tu orquesta internacional Piratas 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 del centro Los únicos y originales ¡Abracampo! 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 ¡Gracias!